¿Qué es la voz de los sectores? No hay exclusión de ningún tipo, de donde vengan tiene que considerarse, analizarse y si es procedente, si es prudente que no le quepa la menor duda que habrá respuesta de parte del gobierno de la república. Se han considerado insumos de una serie de sectores. Hoy estamos acá, mañana esperamos a la plataforma con los medios de comunicación, con los diferentes gremios magisteriales, con los diferentes sectores civiles organizados. Aquí no hay ningún sesgo de ningún tipo. Hay una buena voluntad, estamos con las puertas abiertas para escuchar todos los sectores que lleven propuestas a nivel de gobierno. Sigue la ruta concreta, transparente, abierta, objetiva. El diálogo del gobierno es la ruta correcta para llegar a grandes acuerdos. El diálogo que hoy está instalando la plataforma está arrojando insumos importantes y aquí todo es bienvenido. Todos los sectores tienen voz y la responsabilidad del gobierno de la república es escucharlos con toda la humildad, ir resolviendo en las medidas de las posibilidades financieras del país esas grandes demandas. Bueno, hoy estamos esperándolos permanentemente. Los nueve puntos, muy bien, lo que dice Luis Sosa ahorita, los nueve puntos que hoy plantea la plataforma son los nueve puntos que ha planteado el gobierno siempre y nos gusta que coincidamos. Es factible de tratar de escuchar y de llegar a grandes acuerdos. No vemos nosotros ninguna diferencia entre los puntos que ha planteado el gobierno con los diferentes gremios, específicamente el tema educativo, con los temas que está proponiendo la plataforma, específicamente los temas educativos. Totalmente. Nosotros vamos a ir a todos los diálogos propuestos por todos los sectores del país. Ayer el gobierno, hoy la plataforma, mañana los medios de comunicación, pasado otros sectores, los empresarios y la obligación nuestra es estar ahí.